Hola mis amigos, buenos días, amigas, buenos días, buenas tardes, miren que bonito esto, lo que pasó hoy con esta lluvia que han estado pegando aquí en California, aquí en Los Ángeles, ahí estamos, miren, miren el arbolito, se vino y bueno, pegó ahí en el primer piso, no sé que habrá pasado, que daño habrá colacionado, pero pienso que no se mira mucho que haya colacionado, verdad, pero ahí está. Ya son árboles viejos, y sí pienso que sí, daña un tanto, verdad, lo material, lo material, que tiene compostura, no se mira que haya pasado nada grave, ok, amigos, y por acá está otro, les vamos a enseñar. Miren, por aquí está otro, miren, aquí está, miren, miren lo peligroso que es esto, y más al ratito les voy a enseñar cómo están las montañitas de nieve, están cargadas, cargadas de nieve, bonito, 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 bonito. Miren lo que se da, que si en ese momento va pasando algo, y aquí es un área bastante transitada por las personas, pues, que les gusta salir a correr, a hacer ejercicio, ¿me entienden? Ahí está, miren, pero no se mira tampoco que haya ocasionado nada, pues, que lamentar, verdad. Acerca a mis amigos, ya al ratito les enseño la montañita, como están, bendiciones, bye, bye. Miren, amigos, que hermosas se han puesto las montañas acá, en el área de Tajanga, cerca de San Valle, donde tengo mi taller, bueno, saber qué es lo que pasará. Que el día que meten, no te dejan, pero no dejan. Amigos, buenos días, buenas tardes. En domingo, miren qué preciosas se nos han puesto las montañas, qué regalo de Dios más hermoso. La verdad que el tiempo se ha puesto bien frío acá en el área de California, Los Ángeles, San Francisco, bueno, todo. Por ahí no sabemos qué pasará, ¿ok? Pero quizás algún, alguien se ha de ver caído ahí. Pero sí, quería mostrarles las montañas, cómo están. Y aún están pronosticando, pues, verdad, que va a haber más lluvia, más nieve, ¿ok? Así que no dejan pasar más para allá, para enseñarles que tenga un poquito de nieve. Voy a tratar y ahorita les enseño ahí, ¿ok? Muchachos, amigos, amigas, este es el área de Tajanga, le llaman acá, cerca de San Vale, aquí en el área de, bueno, prácticamente Los Ángeles, ¿no? Abarca todo esto, pero miren qué lindo, ha estado cayendo nieve, pero anoche cayó, la que tenía que caer quizás, pero según siguen pronosticando, que va a seguir cayendo nieve, muchachos. Es que miren, es una parte alta, estamos a 15 minutos de mi casa, ¿verdad? A 10 minutos de mi trabajo, y empiezan los accidentes, muchachos, empiezan. Ahí estamos, miren, con los accidentes que pasan. Amigos, tratando yo de, de darle mejores imágenes, tratamos de, bueno, traté de llegar lo más cerca, pero no pude de aquel lado, allá más abajito, como unos dos kilómetros abajo, y acá pues es lo más cerca que pienso que voy a poder llegar, porque este es lo más alto de acá, de la ciudad, y ya empieza a bajar el otro lado, ya, pues entonces ya no voy a poder, pero esto es, miren, muchachos. Para que aprecien, sus ojitos, miren, se deleiten también como yo, acá, ¿ok? Todo esto está lleno de las montañas de nieve, y esto, miren, donde hay casas, ahí también cayó, en los cerros más pequeños cayó nieve también, miren. Gracias a Dios, gracias a Dios que, bueno, nosotros que podemos gozar de esto. Nos vemos en otro próximo video, ¿ok? Lenteros 503.